en este caso y con una situación muy compleja que se ha dado en los últimos meses a una mutualista. Sí, porque Casa de Galicia sigue estando el tema Casa de Galicia sobre la mesa, los trabajadores siguen sin cobrar el Ainaldo todavía, el gremio de la mutualista lo que dice es que los cíndicos no están capacitados para conducir la mutualista, lo que reclaman es que se vuelva la intervención que había hecho tiempo atrás el Ministerio de Salud Pública y además de la preocupación por la falta de pago del Ainaldo, el gremio de funcionarios se advirtió sobre algunos problemas asistenciales como la falta de insumos y de medicamentos. Bueno, queremos saber cómo está la mutualista en este momento, además del tema del Ainaldo que es lo que está pasando con esta situación de la falta de materiales para trabajar y para eso recibimos entonces a Jorge Bermúdez, Secretario General de la FUSA, a quien ya le damos los buenos días. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, se reunieron esta semana con los cíndicos, ¿cuál es la situación? El gremio de trabajadores dice que no están capacitados para conducir la mutualista. Para dirigir una institución de salud hay dos condiciones, una ser médico y otra tengo un título habilitante como administrador de salud. Evidentemente lo primero, alguien que no es médico no está capacitado. Segundo, por lo tanto no tiene un título de gerenciador de salud. Esas son dos condiciones que la ley establece. Por lo tanto, además de lo que decimos nosotros, compartimos plenamente como Federación Uruguaya Salud lo que dice el sindicato de Casa Galicia, lo dice la ley. Es más, hoy Casa Galicia no tiene director técnico. Yo no conozco ningún caso de una institución de salud que funcione sin director técnico. Si una institución de salud no tiene director técnico, debe ser intervenida en forma inmediata por el Ministerio de Salud Pública, que es la Policía Sanitaria. Ese es uno de sus cometidos. ¿Cuál es el problema aquí? Que un juez resolvió desplazar las autoridades que era la intervención que Salud Pública y el Poder Ejecutivo resolvieron, desplazando a su vez a las autoridades anteriores de Casa Galicia que habían sido elegidas por los afiliados. O sea que los trabajadores hoy y los usuarios hoy son rehenes de una situación política. Son rehenes de decisiones políticas. Y hoy, mañana, pasado, no van a poder llevar el aguinaldo a su casa porque son rehenes de situaciones políticas. Pero, quiere decir, las han tomado, seguramente sí podrán descortear alguna botella de algún espumante o algo más y podrán cortar algún buen pan dulce. Mientras que los trabajadores de Casa Galicia hoy no tienen el dinero suficiente para poner ese pan dulce, mucho más humilde, sin duda, arriba de la mesa para compartir con su familia. Esa es la realidad. Y todo lo demás es parte de esta situación. Pero lo concreto es eso. Y junto con eso, que los pacientes que están atendidos hoy en Casa Galicia están atendidos por el enorme empeño de los trabajadores de Casa Galicia. Quien está llevando adelante son los trabajadores. Les repito, Casa de Galicia no tiene director técnico. Eso lo sabe el ministro, el subsecretario. Lo sabe todo el mundo. Lo sabe el Sindicato Médico del Uruguay, que se ha expresado en esa dirección. Y nosotros estamos de acuerdo con esa dirección que se ha expresado el SBU. Por lo tanto, aquí hay un juez. Y nosotros respetamos el equilibrio entre los tres poderes. Montesquieu ya lo definió hace mucho tiempo y nosotros no estamos contra Montesquieu. Pero la cuestión es que un juez resolvió que dos personas que no tienen ninguna capacidad para dirigir a una institución de salud, hoy son responsables casi sin pisar Casa de Galicia. Casi sin pisarla. Porque cuando nos reunimos, nos reunieron en una... Bueno, tienen una... Tienen como una bolsa de trabajo los síndicos, ¿no? Es una cosa muy particular. Yo nunca había visto eso. Tienen como una bolsa de trabajo los síndicos en dos o tres agrupamientos que hay. Digo, porque cuando nos hablan del punto sindical y del corporativismo. Una bolsa de trabajo en donde dicen, se fundió tal cosa. Y ahí va el síndico y se encarga de ordenar las deudas para que cobren los acreedores. Bueno, la tarea del síndico no es cuidar al hoy el enfermo que está en Casa de Galicia, el paciente que está en Casa de Galicia. No es la tarea de pagarle el aguinaldo al trabajador de Casa de Galicia. Es la de ordenar las deudas para que los acreedores de Casa de Galicia cobren. Ese es el papel del síndico y eso es lo que el juez designó. Ahora... Evidentemente, no estamos de acuerdo con eso. Jorge, vos habías estado acá conversando con nosotros hace poco más de un mes, antes de que se diera la intervención del Ministerio de Salud Pública. Ahí reconocías que faltaba información porque había algunos informes a los cuales no habías podido acceder. Y tenías una mirada crítica sobre esa posibilidad que se estaba manejando en un momento de que el Ministerio de Salud Pública interviniera Casa de Galicia y desplazara a las autoridades del momento encabezadas por Alberto Iglesias. ¿Cómo fue evolucionando tu mirada sobre el asunto? Y en función también de la información que has accedido, pensando en este relato que hacías después. Intervino el Ministerio de Salud Pública, luego la justicia sacó al Ministerio de Salud Pública y puso esta otra intervención. Sobre lo último, por eso dije que los trabajadores y los afiliados son trenes. Aquí hay una contienda de competencias. Aquí, si el Poder Ejecutivo está dispuesto a hacerlo, puede recurrir la decisión del juez. Una decisión de un juez se cambia por la decisión de otro juez. Hasta donde nosotros sabemos. Y hasta aquí me quedo en el comentario, porque de ello yo no entiendo o entiendo muy poquito. Entendés que el Ministerio de Salud Pública no ha hecho todo lo posible, porque la visión del Poder Ejecutivo en realidad fue la decisión que tomó y que en ese momento a vos tampoco te gustaba mucho, de intervenir por parte del Ministerio. Son dos cosas distintas. Te dije, yo empiezo por el final. El final hoy es que hay una contienda de competencias y que hay una decisión política del Poder Ejecutivo de no poner en cuestión la decisión del juez. Ahí está. Eso es un tema concreto. Y sabrá por qué lo harán, pero que es un hecho incontrastable, es un hecho incontrastable. ¿Está confirmado que es así eso? ¿Que no va a recurrir al Poder Ejecutivo? No, no, no. Esto es lo que pasa ahora. Yo qué sé lo que va a hacer. Ah, está. Ah, pero ustedes no han tenido ningún tipo de información en ese sentido. No, pero no han hablado. Conocé hace años, no entero el Poder Ejecutivo. No, no, está claro. Ni este ni el anterior. No, pero si has tenido siempre un vínculo directo como agente sindical con los distintos gobiernos. Y muy buena relación de conversación con este gobierno. Yo esto te lo quiero dejar. Claro, aquí, cada vez que hemos tenido... Ayer hablamos con las principales autoridades de este gobierno por teléfono sobre esta situación. O sea que incluso tal vez en estas horas haya una reunión donde tal vez surge alguna posibilidad, yo no quiero generar expectativas que no las hay, claras, sobre la posibilidad de algo de la parte del aguinaldo o todo el aguinaldo. Hay que ver lo que pasa en estas próximas horas y te estoy hablando en la tarde de hoy. ¿Pero qué le dijo Salinas en esa reunión, perdón? En esa charla telefónica. No fue con Salinas en esa charla telefónica. ¿Con quién fue? Con Salinas no importa. Bueno. Con Salinas, con las principales autoridades de este gobierno. Con el ministro Salinas nos reunimos esta semana también. Y Salinas se manifestó esta semana y la anterior también tuvimos reunión con la total voluntad de empujar para encontrar soluciones. Porque este es un incendio que nadie quiere. Esto es un incendio que nadie quiere. Estamos hablando de una institución de salud que tiene más de 100 años. En un momento en donde hay una situación complicada en el Uruguay, nadie quiere que una institución de salud se caiga y que la gente esté en la situación que hoy está. Por lo tanto, sobre lo primero, para no dejarlo colgado, lo que tú me preguntaste. Lo que nosotros cuestionamos siempre fue que no teníamos la información. porque se había pedido, si recordamos, tres informes sobre tres instituciones y se había decidido intervenir una de ellas, en este caso Galicia, Casa de Galicia, sin conocer los informes. Entonces lo que nosotros criticamos fue que no teníamos la información y lo que solicitamos era transparencia de la información. Luego de intervenida vino la información. Y ahora esa información está en proceso y se habla de irregularidades y no sé qué. Y esas cuestiones son para quienes las manejan. Nosotros, más allá de un informe general que se dio en la Junta de Ciudad de Salud, no lo conocemos. En su momento ustedes se habían criticado cómo se había dado la información de la intervención también por parte del gobierno que había habido abierto y de Manín Ríos en su momento. Bueno, también nos pareció un desatino que un senador de la República, que dice muchas cosas además, desatinadas también, pero en esto en particular, que dijeron una cosa tan desatinada que no le correspondía. Un senador no es quien para salir a anunciar la intervención de una institución de salud. Ya que estamos hablando de disparates, bueno, eso es un disparate. Pero, a ver, yo no puedo discutir lo que fue hace dos meses porque el problema de hoy es, repito, que la institución Casa Alicia no tiene director técnico. Primero. Segundo, que los trabajadores de Casa Alicia no están cobrando el aguinaldo. Esa es la situación, le dice, Yana, y eso es lo que hay que resolver. Después, ¿cómo sigue este proceso? No se va a resolver en un día. Aquí hay que buscar soluciones de fondo a una institución que tiene una crisis estructural desde hace décadas. Décadas. Y no es la primera vez que ha sido intervenida Casa Alicia. Pero lo que no puede pasar es que quienes no pueden conducir a una institución, la conduzcan. Perdóname, Nacho, de vuelta, la referencia. Si a vos y a mí, o a mí, o a los dos, nos proponen dirigir una institución de salud, digamos que no. Vos podés decir, lo mío es el periodismo, y yo porque digo, lo mío apenas es trabajar en un archivo médico, las veces que voy. Pero después no, yo no sé hacer otra cosa de salud, no puedo gestionar. Por lo tanto, seríamos unos irresponsables si lo hiciéramos. ¿Por qué los síndicos aceptaron? No lo sé. ¿Por qué el juez decidió que esa era la mejor solución? No lo sé. Y como uruguayo, tengo el derecho de decir públicamente, no lo sé. Y no digo más nada que no lo sé, y no digo más nada que a partir de esa decisión, hoy no hay director técnico en la institución, hoy no hay quien gestione, por ejemplo, los insumos de esa institución, quién les pague a los trabajadores que trabajan por factura, que no son planillados, y que no les están pagando los salarios, médicos y no médicos, quiénes son los que van a sostener en Navidad, en Nochebuena, el sanatorio, que van a ser los trabajadores, y la situación en la que están los usuarios. Los usuarios hoy están, los pacientes hoy están, atendidos con todo el esfuerzo que hacen los trabajadores, sin tener un director técnico que les respalde. Y esa decisión es porque quienes hoy son los interventores, desplazaron, ¿por dónde anda el juez? A la autoridad del Ministerio de Salud Pública. Por eso decimos, que vuelva el Ministerio de Salud Pública, que vuelva esa intervención, y que se discuta rápidamente, pero sobre todo, que hoy los trabajadores de Galicia puedan tener algún peso en el bolsillo para poder comprar un pan dulce. Pero la intervención del Ministerio de Salud Pública no fue exitosa, o sea, el poco tiempo que intervino el Ministerio de Salud Pública no tuvo resultados... No, 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 al contrario. Sí. Todos los informes que nos dan los compañeros del sindicato de Casa Galicia, es que han tenido una muy buena relación con la intervención, que hubo un diálogo importante. Yo estuve en la primera reunión con la intervención, el presidente de la Junta de la Ciudad de Salud y el sindicato base, y se generó un feedback, un ida y vuelta, entre lo que es el sindicato base y la intervención. Y se iba camino a resolver cuestiones, entre ellas, la del pago de la guinaldo. Lo que pasa es que la decisión del juez cambió todas las reglas de juego. ¿Y puede volver el Ministerio de Salud Pública? Bueno... ¿Pasar por arriba de la decisión del juez? No, por arriba de la decisión del juez solamente puede pasar... Se tiene que hacer una acción legal. ...una dictadura, ¿no? Por lo tanto, hay que generar acciones legales y caminos políticos. ¿Y el Ministerio está dispuesto a hacer eso? No, yo no... Así como no entero el Poder Ejecutivo, tampoco entero... No, pero capaz que en esas conversaciones se hubiera podido avanzar. Nadie sería capaz de decir una cosa de esas. Si eso se va a hacer, nadie te lo va a decir. Y eso no es una cuestión que nos corresponde a nosotros juzgar. Más allá de estos elementos que vos estabas planteando arriba de la mesa, por supuesto la situación de los trabajadores que es preocupante y estos aspectos de, por ejemplo, la ausencia de un director técnico en este momento. ¿Cómo está pegando en la atención del día a día de los usuarios? Que me imagino que quienes están mirando en este momento tienen esa preocupación. Bueno, muchos los deben estar sufriendo en la atención que están recibiendo y otros pueden tener el nerviosismo de qué es lo que pasa con... Yo creo que en esto hay que separar dos cuestiones, ¿no? Vuelvo a repetir. La atención en Casa de Galicia se está brindando en las mejores condiciones con el enorme esfuerzo de los trabajadores. Las carencias que pueda haber, si hay alguna, en materia de medicación, medicación, etcétera, es responsabilidad de quienes no han resuelto esos temas con los proveedores, que es la dirección actual de la institución. No, por supuesto que el tema no es la... La pregunta no apuntaba a si había responsabilidad de parte de los trabajadores que son los que están dando la atención o de quienes están... Más allá de las responsabilidades, es qué tan afectada está la atención en este momento. Mire, nosotros visitamos a un enfermo, a un paciente ayer de noche y estaba perfectamente atendido. Estoy hablando de una situación personal, por lo tanto, nosotros no dudamos de nuestros compañeros. Si hay algo que los trabajadores de salud hacemos en todo momento y en 27 años de dirigente sindical alguna ocupación o algún conflicto he visto, y acá no hay ninguna ocupación, es que los trabajadores de salud dejan todo en la cancha por el paciente. Claro, pero no todo depende depende de los trabajadores, por ejemplo, en los insumos médicos... Está bien, pero usted me... A ver, son dos cosas que yo ya se las dije. La primera, usted me pregunta cómo está atendido, yo le digo que está atendido de la mejor manera por los trabajadores. Segunda cuestión, si faltan insumos, la responsabilidad es de quien dirige o de la institución. Pero faltan. No, no lo sé. Ah, está. Pero quien dirige o de la institución son los síndicos y uno de ellos en la reunión que tuvimos nos amenazó, Júpiter Pérez, se llama este hombre, el otro se llama, tiene un lindo nombre de un músico que me gusta pero no hace bien lo que tiene que hacer, que se llama Fernando Cabrera, que resulta que nos dijeron, si usted no se aprieta mucho, decidimos cerrar Casa Galicia. El martes pasado lo dijeron, con testigos. Bueno, ese hombre o se cree Dios o está en un lugar equivocado o tiene una distorsión de la realidad muy equivocada. Porque el problema político que puede llegar a darse si cierra Casa de Galicia es enorme. Pero pueden cerrar Casa de Galicia. Y el gobierno no lo quiere. Por eso me llama la atención que un síndico diga un disparate tan grande. ¿Está bien? Y repito, tengo cinco testigos aparte del otro síndico que pueden decir en donde sea que lo que dijo este hombre lo dijo. ¿Y ustedes trasladaron eso que les dijo el síndico al ministerio? Todo. Me queda una cuestión colgada de lo que dijiste, Jorge, de las conversaciones que había habido con el gobierno para resolver sobre todo el tema del aguinaldo ahora que obviamente es prioritario y es importante. Pero en esa charla con ese diálogo se habla de cuáles son las posibilidades o los pasos a seguir de ahora en adelante y si el ministerio va a tomar cartas en el asunto. Te pregunto también porque en su momento antes de la intervención también desde la FUS y en particular vos habías criticado mucho a Salinas por falta de transparencia. Alberto Iglesias también lo había hecho el exdirector de Casa de Galicia. Eso ya lo explicamos Nacho, ya lo explicamos al principio. Pero también en línea de cómo está el vínculo entre usted entre la FUS y el Ministerio de Salud Pública para resolver este tema ahora. Pero a ver siempre en este tema y en cualquier tema el vínculo el diálogo el ida y vuelta es permanente. O sea con esta mitación y con cualquiera lo que nos hacemos una cosa es tener diferencia. Vos te podés decir cosas duras pero después tenés que bajar la pelota al piso y volver a atender el puente para seguir negociando porque la única forma de arreglar los problemas es a partir de la negociación y el diálogo podés tener un momento de enfrentamiento pero luego tenés que volver a atender el puente. Podés no decirse cosas duras también públicamente y directamente negociar para no dinamitar puentes. Pero... Lo digo por todas las partes. Está bien pero yo nunca lo tomo a tema nunca ni lo digo personalmente ni lo tomo a nivel personal. Lo concreto es que hoy hay una buena relación que hoy tal vez exista en la tarde una reunión que hoy tiene el Ministerio de Salud Pública una muy buena disposición para porque acá la forma al pago de Aguinaldo sería a través de la sesión del cheque FONASA. ¿Cuál es el problema? El problema que quien dirige la institución hoy no es el Ministerio de Salud Pública son dos síndicos. Por lo tanto yo no sé cómo es el proceso pero quien debe firmar la garantía es el Ministro de Salud Pública y si el Ministro de Salud Pública no dirige la institución firmás un cheque en blanco y no sé ¿se entiende lo que digo? O sea mira yo estoy defendiendo a los trabajadores no hay duda en eso pero tengo que tener arriba la mesa o intentar como dirigente sindical tener todo el escenario que el trabajador no tiene por qué tenerlo el trabajador lo que quiere hoy es cobrar el aguinaldo como todos los uruguayos y eso es lo que tiene que hacer pero uno como dirigente sindical tiene que intentar tener todo el panorama justamente para cuando empuja por un camino sea el camino que más nos puede llevar a la solución pero el problema hoy se llama aguinaldo y el problema de mañana ojalá es cobrado el aguinaldo es el futuro de Casa de Galicia el futuro yo ya no estoy diciendo quién la dirija estoy hablando del futuro el futuro de la institución que está en riesgo para ustedes la continuidad de la institución por supuesto el problema es que tiene que quedar muy clara esa situación y en el medio de todo esto viene uno viene el otro se va viene aquel se mete la justicia lo que no se está viendo es el fondo de la cuestión y el fondo de la cuestión es que la institución la fuente laboral está muy complicada lo hemos dicho desde el principio tres pilares fuente laboral salario de los trabajadores atención de los usuarios en la misma línea bueno hoy los tres están cuestionados en este momento bien Bermúdez veremos entonces qué pasa en la reunión de esta tarde a ver si hay novedades sobre todo especialmente sobre la deuda con los trabajadores te agradecemos mucho por haber estado hoy acá a ustedes como siempre bueno felicidades que fuese igualmente muchas gracias estamos en contacto amigas hacemos la primera pausa en desayunos informales enseguida venimos hay mucho más para compartir en vivo en la mañana de la tele no se vayan no se vayan de la tele no se vayan o si ve no se vayan